Bueno chicos, lo que os estaba diciendo antes, que hoy vamos a hablar de las dinámicas no lineales. Vale, cambia de sitio a ver si te va mejor el internet. Pero antes, hemos estado hablando antes en la tenidopatía de Aquila del tema del manejo de las cargas. Y de que Alfredson, un investigador, nos daba la propuesta de ejercicios excéntricos de 3 series por 15 repeticiones. Pero a mí hay una opción que personalmente me gusta más y es la de individualizar la carga. Lo que pasa es que para prescribir ejercicio terapéutico con cargas individualizadas tenemos que saber las variables que podemos modificar a la hora de prescribir ejercicio. Entonces, yo tengo una charla preparada que se titula así, que debo conocer de la dosificación de la carga siendo podólogo. Y que a raíz de evidencia científica, pues os explico qué variables podemos modificar para prescribir ejercicio individualizado. Entonces, si os gustaría que diese esa charla, pues me dejáis corazones o lo que queráis por los comentarios. Y así yo sé que, bueno, que os interesa. A ver si se une el profesor. Sabéis que tenemos un problemilla. Así que yo lo voy a ir introduciendo. Ya tengo aquí su solicitud. Lo voy a ir introduciendo yo. Y es que hoy vamos a hablar con el doctor José Algaba del Castillo, más conocido como Pepe Algaba. Y bueno, hola profesor. Ahora yo te escucho perfecto. Venga, pues he cambiado de ubicación y parece que va mejor el wifi aquí. Perfecto, pues empezamos rápido. Yo ya he estado comentando que hoy vamos a hablar de las dinámicas no lineales. Pero bueno, que para el que no conozca al doctor José Algaba, más conocido como Pepe Algaba. Si nos puedes hacer una breve introducción de quién eres y a qué te dedicas. Vale. Pues mira, Fernando, yo soy podólogo desde el año 98. A partir de ahí entro en la universidad y compagino el trabajo a nivel privado con el de la docencia. Desde el año 2000. Desde entonces, como digo, estoy en la Universidad de Sevilla. Desde hace bastante tiempo coordino fundamentalmente la asignatura de podología deportiva. Aunque también he estado con la asignatura de podología física mucho tiempo, que también la llevo ahora. Y bueno, casi siempre me he dedicado al mundo del deporte. De hecho, pues desde que empecé he estado colaborando en el área de salud de la Federación Andaluza de Fútbol. He estado colaborando con el Centro Andaluz de Medicina del Deporte en el área de mecánica y de aparato locomotor. Y después, pues otras cosas, pues fui el primer director clínico del programa Pies Saludables Fit Fit de la Organización Especial Olimpíc. Que lo que intenta es, pues a través del deporte, integrar en la sociedad a personas con discapacidad intelectual. Hicimos ese inicio. Ahora lo llevo en otros compañeros, que es un tema bastante interesante. Y bueno, también he pertenecido como consultor externo a equipos profesionales de fútbol. Y ahora mismo, pues me dedico fundamentalmente a la docencia en la Universidad de Sevilla. También eres profesor en el máster de podología deportiva en Barcelona, ¿verdad? En Barcelona, sí. Desde hace ya bastante tiempo, donde doy algunos temas. Y estos últimos años, pues estamos metiendo también el de dinámicas no lineales allí en el máster de Barcelona. Perfecto. Bueno, pues yo decir que Pepe ha sido profesor mío durante el año pasado, que estaba en segundo en podología física. Y este año, pues estoy disfrutando de él en podología deportiva. Y nada, que se aprende un montón. Muchas gracias, Fernando. Hoy vamos a tratar de un tema que, bueno, que quizá la mayoría de la gente no conozca, como son las dinámicas no lineales. Y que creo que nos va a abrir un poco el punto de vista en este ámbito de la biomecánica y de la podología deportiva. Bueno, entonces, sobre las dinámicas no lineales, que también se conocen como teoría del caos, ¿nos podrías explicar qué son? Vale. Mira, en primer lugar, son poco conocidas, pero realmente tenemos bases de esas dinámicas no lineales, aunque no lo sepamos. Tú has hablado hace un momentito sobre el tema de la individualización de los tratamientos. Realmente, al final, la aplicación práctica de las dinámicas no lineales se basa en eso, en evitar la normalización y trabajar más de manera individual, sabiendo qué es lo que le pasa al paciente, por qué le ocurren esas cosas y no otras, y entonces es el trabajo final o la aplicación práctica de las dinámicas no lineales. Realmente, las dinámicas no lineales, para entenderlas, es bastante sencillo. Es comparar los dos tipos de sistemas que tenemos en la naturaleza. Tenemos los sistemas lineales y los no lineales. Los lineales son aquellos sistemas que, conociendo sus características iniciales, somos capaces de saber o de predecir cómo se van a comportar en el futuro. Por ejemplo, el caso más claro es el peso del cuerpo, ¿vale? Solamente con saber la masa, ya el peso lo tenemos claro, es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Si cambiamos la masa de ese cuerpo, cambia el peso, pero sabemos cuánto va a cambiar, porque es algo lineal, ¿de acuerdo? Mientras que las dinámicas no lineales son sistemas bastante más complejos. Se comportan de forma irregular, incluso impredecible. Los casos más típicos, por ejemplo, la meteorología, que ahí es donde se inició todo esto. ¿Por qué no somos capaces de predecir al 100% qué es lo que va a ocurrir con el tiempo meteorológico? Sabéis que, por ejemplo, cuando salen los informadores en los telediarios sobre el tiempo, siempre nos dicen que a partir de cierto momento no son capaces de predecir el tiempo meteorológico con exactitud. ¿Por qué? Porque es un sistema muy complejo. Es un sistema que depende de muchas variables. Es un sistema que es muy sensible a cambios, aunque sean muy pequeños en las condiciones. Entonces, se comportan, ¿vale? De manera que parece que no siguen una serie de leyes, pero realmente sí lo sigue. Esas son las dinámicas, los sistemas no lineales, aquellos que se comportan de forma compleja y no regular. Un ejemplo que yo siempre pongo a nivel de podología es, si tenemos dos pacientes con la misma patología, con el mismo diagnóstico y casi en las mismas circunstancias, ¿por qué unos le ponemos un tratamiento y funciona? ¿Por qué al otro, si le ponemos el mismo tratamiento con respecto a lo que hemos hecho anteriormente, a todo, al diagnóstico y todo, no funciona? Eso nos pasa en todos los casos. Por eso tiene mucho que ver con lo que decías antes de la individualización. ¿En qué? ¿En qué nos basamos para individualizar? Pues no nos podemos basar en lo que le ha pasado al otro, ¿correcto o no? No nos podemos basar porque el otro es otra persona. O, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido un paciente que nos llega en un momento determinado, le hacemos un tratamiento, funciona. Al tiempo, ese paciente vuelve a la consulta. Viene con una patología que es igual, el diagnóstico es el mismo. Y ahora no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque las condiciones en las que está ese paciente en ese momento son diferentes a las que estaba antes. Y otro ejemplo, que tú hablaste el otro día, que me encantó la charla con el fisioterapeuta, ¿vale? Con Alejandro. Con Alejandro, ¿vale? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿por qué me tengo que basar siempre en lo mismo? Tengo una, imaginemos, una facitis plantar. Pues el tratamiento es este, este, este y este, ¿de acuerdo? Que tú hablaste de, bueno, de los tratamientos sintomatológicos o de los tratamientos que van al origen. Perfecto. Pero ¿por qué no en todo el mundo funciona? ¿Por qué a unos sí les funciona y a otros no? Pues porque somos seres individuales, somos seres complejos y como tal estamos muy influenciados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Vale? A mí me gusta siempre hablar de que, bueno, tenemos un listado de variables, podríamos decir, y tenemos que jugar con esas variables dependiendo del individuo que tengamos delante. Y otra frase que me gusta mucho también es que es más importante saber qué persona tiene una patología que qué patología tiene una persona. Correcto. ¿Cuántas veces desde primero de podología os han dicho hay enfermos, no enfermedades, ¿vale? Hay enfermos, no enfermedades. Yo, mira, yo siempre me paso, me baso en una frase que me decía mi padre, mi padre es médico ya de los antiguos, tiene más de 80 años, pero él me decía que en las ciencias de la salud dos más dos no son cuatro. Él no sabía de dinámicas no lineales, pero me decía dos más dos no son cuatro. ¿Por qué? Porque a uno le puede valer y a otro no le vale. O yo, mira, aunque sea un tema que puede ser un poco crítico por lo que estamos pasando, ¿por qué hay pacientes, por ejemplo, con el COVID-19 que tiene síntomas y son síntomas muy agudos? ¿Por qué hay otras personas que siendo positivos tienen los síntomas más atenuados? ¿Por qué hay personas que siendo positivos no tienen síntomas? ¿Vale? Entonces, ¿por qué ocurre? Pues porque somos individuales, cada uno tiene unas características, cada uno se comporta de manera diferente. Esa es muy complejo y gracias a esa complejidad, ¿vale? Podemos ir adaptándonos y haciendo que nuestra forma de actuar pues se vaya adaptando a esas circunstancias y seguir hacia adelante y seguir evolucionando, ¿vale? Perfecto. Y estas dinámicas no lineales, ¿desde cuándo se están estudiando y en qué campo se está aplicando? Vale, pues mira, es relativamente, es un campo de la ciencia relativamente moderno, aunque ya a finales del siglo XIX un matemático francés, Henri Poincaré, habló sobre matemáticas no lineales. Lo que pasa es que no tuvo mucho éxito. Se metía en muchos líos y no tenía las herramientas necesarias para resolver ciertos problemas. Realmente comienza mediados del siglo XX cuando un matemático y meteorólogo americano, Edward Lawrence, da una charla en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, donde él lanza una pregunta. La charla se llama ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede hacer aparecer un tornado en Texas? ¿Vale? Fíjate qué cosa más bonita. De hecho, se basa en una frase que es un proverbio chino muy antiguo, que dice que las alas de una mariposa pueden provocar una guerra. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Él le ocurrió una cosa cuando estaba trabajando que le hace pensar cómo cambios muy pequeños en un sistema van a dar lugar a situaciones muy dispares. Es lo que él llama la... Bueno, él no lo llama. Lo llaman después lo que se conocería como teoría del caos. ¿Cuándo aparece lo de teoría del caos? Aparece en 1987 en el libro de James Glake que habla sobre Edward Lawrence que yo lo recomiendo mucho que se llama Caos, la creación de una ciencia. Yo lo recomiendo. James Glake, Caos, la creación de una ciencia. Y él lo que hace es ver, intentar ver orden en aquellos aspectos de la naturaleza donde se observa azar o irregularidad, pero en todos los aspectos de la naturaleza. Y si me permites, y es que es muy... A mí me gusta mucho esa historia y se entiende muy bien cómo Lawrence llega a esto. Él es meteorólogo, como digo, era meteorólogo, murió a principios de este siglo. Y este hombre, lo que le ocurrió es una cosa. No sé si sabéis que para meteorología, ¿vale? Lo que hacen son predicciones matemáticas. Ellos meten los datos en ordenadores y a través de cálculos matemáticos van saliendo otros datos que son los que indican cómo se va a comportar el tiempo. Bueno, pues un día Lawrence estaba haciendo esos cálculos y se le ocurre que antes de ir a hacer un descanso hay un libro que habla sobre las casualidades de la ciencia, habla sobre la manzana de Newton, etcétera, y habla sobre el café prodigioso. ¿El café prodigioso es que? Este hombre dice, bueno, pues me voy a tomar un café. Y paran las máquinas un momento para hacer unos cálculos y cuando las vuelve a reiniciar él mete un cálculo, ¿vale? Un valor. El último valor que tenía, uno de los valores anteriores al último que tenía conocido. Cuando vuelve de tomarse el café observa que los datos que da la máquina, que da el ordenador, la predicción meteorológica es diferente a los que estaba dando antes. ¿Dónde descubrió que estaba el error? ¿En qué? En el punto en el que él vuelve a reiniciar él daba un valor de 0,506 cuando la realidad era 0,506,127. Es decir, estamos hablando de un cambio de una diez milésima parte. Fijaros qué pequeño. Bueno, pues ese cambio tan pequeño hizo que la predicción meteorológica cambiara por completo. ¿De acuerdo? Entonces ahí se dio cuenta de cómo había sistemas que eran muy sensibles. Y eso se conoce con un nombre que es el efecto mariposa. Ya he visto por ahí en lo que van poniendo los que están unidos lo del parque jurásico. Y es verdad, en la película de parque jurásico se explica. Cuando van montados en... Están dando un paseo explicándole pues cómo es el parque. Habla el matemático, uno de los protagonistas le explica a las chicas lo que es la teoría del caos, le pone una gota de agua en el dorso de la mano y una vez cae para un sitio y otra vez cae para otro. Y le explica de manera muy poética. Claro, es que hay imperfecciones en el vello. La chica se ruboriza y dice ah, que yo tengo imperfecciones. Entonces, pero esos son pequeños cambios y cambios. Entonces comienza eso a mediados del siglo pasado. ¿Vale? Y me habías preguntado también, Fernando... ¿En qué campos se está utilizando? Vale, pues mira, se aplica en todos los campos que te puedas imaginar. Se aplica, como os he dicho, en meteorología, se aplica en astronomía, en predecir las trayectorias, por ejemplo, de cuerpos errantes. Se aplica en economía, se aplica en ciencias sociales. Por ejemplo, hay un estudio, una tesis de la Universidad de Barcelona donde hace un estudio con sistemas, con matemáticas no lineales de la intención de voto en Chile. Y los datos que dan son mucho más fiables que las estadísticas normales. ¿Vale? O sea, que se aplica en casi todo. Y después, evidentemente, en medicina, en biología, en fisiología. Bueno, hay estudios muchísimo del, sobre todo, de frecuencia cardíaca, de variabilidad de la frecuencia cardíaca y mucho del sistema respiratorio. Y también, ya últimamente, muchísimo en biomecánica. Y, por ejemplo, cómo afecta las diferentes enfermedades o la edad, cómo afecta, por ejemplo, la velocidad a la que corremos sobre un tapiz, sobre la zancada. En fin, que hay muchísimos campos en los que se está trabajando. Y todo porque se ha comprobado ya que las señales fisiológicas se comportan de forma compleja y de forma irregular. Tienen características de caos. ¿Vale? Que si... Yo, si quiero... Es que hay tres cosas que son fundamentales, que son saber cuáles son las características para saber si un sistema es no lineal, que son tres. Uno es, como he hablado, la sensibilidad a los cambios en las condiciones iniciales, lo que se llama efecto mariposa. Otro es el de la variabilidad o la complejidad, porque son organizaciones muy complejas y lo que tenéis que tener claro para luego en cuanto a cómo se aplica eso, ¿vale? Es que cuanto más complejo es un sistema, más capacidad de adaptación. Y nosotros, el ser humano ha llegado a donde ha llegado por su gran capacidad de adaptación, porque somos organismos muy complejos, ¿vale? Y la última característica es la naturaleza fractal. Esto es un poquito más complicado, pero bueno, de manera sencilla deciros que un fractal es un objeto o un sistema cuya estructura se repite a diferentes escalas dependiendo del tiempo. Esto lo dijo Mandelbrot en 1975. Mandelbrot lo conocéis, la mayoría, no sabéis quién es, pero no sé si habéis visto esas figuras que aparecen los copos de hielo que se repiten una y otra vez, que van apareciendo una y otra vez, pues eso son las iteraciones infinitas de Mandelbrot y es lo que se llama naturaleza fractal. ¿Vale? Vale. Mira. Vale. Ese es lo importante. Mira, como os he dicho antes, nuestro cuerpo en general, el organismo humano, es un organismo complejo. Se comporta de forma caótica. ¿Vale? Siempre sabiendo que caótico no significa que sea malo. ¿Vale? Y ahora hablamos de eso. Entonces, el sistema del control motor y el sistema del control del equilibrio del ser humano presenta fluctuaciones con características irregulares y muy complejas. ¿Vale? De hecho, es la base de mi tesis doctoral, es el estudio del sistema control del equilibrio y como se, aplicando dinámicas no lineales, pues estudiamos ese sistema del equilibrio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en podología deportiva? Mira, hay una frase. Sí. Sí. Vale. Perdón. Yo sí, yo perfectamente. Correcto, exacto. Y eso, y os decía. Vale. Esperamos a ver si responden o... Se escucha a Fernando. Aquí dice que hace 10 minutos que se paró el sonido, Fernando. No sé si a mí, aquí a Fernando es el que no se oye. Yo te oigo perfectamente, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto, Fernando. Va a poner, yo se lo voy diciendo si a ti no te oye escucha, va a ir poniendo Fernando las preguntas escritas y así lo podéis ver y yo y yo voy le voy contestando. Eso es. ¿Qué aplicabilidad tiene esto en en la podología deportiva? Bueno, pues mirad lo que os decía. El ser humano, nuestro organismo, se comporta de manera compleja, es un organismo complejo, ¿vale? Entonces, dentro de eso, lo que nosotros valoramos fundamentalmente en el mundo del deporte, que es la biomecánica, ¿vale? También el sistema del control motor y el sistema del control del equilibrio también son sistemas complejos. Tienen fluctuaciones que van haciendo que varíen. Os pongo un ejemplo muy sencillo. si observamos a una persona correr, ninguna de sus zancadas se comporta de manera igual. Ninguna de ellas. Todas tienen pequeñas variaciones. De hecho, yo tenía aquí preparado, no sé si se ve Fernando, tú me dices, a ver, ¿veis esta gráfica? ¿La veis? Vale, pues en la gráfica es muy interesante porque si veis, tengo en azul los distintos puntos del comportamiento de un sistema cualquiera, ¿vale? Cómo se comporta en realidad y luego dos gráficas, una en negro y otra en amarillo verdoso, donde lo que hacemos es normalizar esa curva, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace en biomecánica y en podología deportiva, normalizar los datos que nos dan. Vale, ¿qué es lo que hacemos con las dinámicas no lineales? Pues es valorar punto por punto de manera individual qué es lo que está ocurriendo. Entonces, una vez que tengamos todos esos valores, podemos tomar una decisión sobre lo que nos está pasando. Mirad, hay una frase que se lo ha escuchado mucho en estos últimos días al doctor Luis Enrique Roche, que ya lo sabíamos de antes, pero él lo está utilizando mucho y está calando, ¿vale? Y es que anormalidad no es igual que patológico, ¿vale? porque muchas veces observamos a pacientes corriendo que se comportan de una manera que parece anormal, con unos grados de pronación anormales, con una cantidad de presión en la pisada anormal y no se lesionan? o porque es gente que tiene una marcha o una carrera normal si se lesiona, pues porque estamos comparándolo con normalidades, con otro montón de gente a los que se le han hecho un estudio. Bueno, pues la aplicabilidad que tiene en podología deportiva es que valoramos al individuo de manera particular, pero incluso de manera particular en ese momento, porque si lo valoramos otro día con otras circunstancias puede cambiar, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen las dinámicas no lineales? Pues que tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar a decir si se está comportando de manera compleja, si es variable o no. Y es muy fácil, Fernando, utilizando las mismas herramientas y los mismos sistemas que tenemos actualmente se puede hacer. Lo único que necesitamos es una serie temporal. Una serie temporal es una serie de datos que van cambiando con el tiempo. Y eso, cualquier plataforma de presiones, cualquier plataforma de fuerza, plantilla instrumentalizada, los sistemas de valoración, por ejemplo, en dinámica, tipo el más famoso del Kinobea, ¿vale? Todo eso, si vamos recopilando los datos que nos van dando en cada momento y lo ponemos en una hoja de Excel, ya tendremos una serie temporal y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Le podemos aplicar una serie de herramientas que nos van a decir cómo se comporta, que si quiere, pues ahora lo comentamos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber si el sistema y el órgano que estamos estudiando está sano o no está sano. Porque, importante esto, cuanto más complejo sea un sistema, más sano está. ¿Vale? Y se pierde ese salud, se pierde complejidad cuando estamos enfermos, se pierde complejidad a medida que vamos avanzando en la edad con el envejecimiento. ¿Vale? Sí, sí, vale, ha comentado Fernando que a él le gusta mucho lo del tema de variabilidad óptima. Al final, Fernando, estamos hablando de grados de esa variabilidad, ¿vale? Es decir, todos tenemos esa variabilidad, todos por ser un sistema complejo, somos capaces de modificar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de pisar, si lo llevamos al tema biomecánico o a nuestra forma, si lo llevamos a la deportiva, de hacer un gesto deportivo, lo adaptamos a las situaciones que tenemos alrededor. La pisada que hemos dado antes, la pisada que vamos a dar después, que si el contrario nos empuja, que si queremos lanzar, por ejemplo, un futbolista quiere lanzar el balón más en largo, más en corto, la pisada va a ser diferente antes y después. Entonces, hay una variabilidad óptima que es la que nos dice que el grado de complejidad es el máximo que puede alcanzar ese sistema en un momento determinado y hay que buscarlo. Eso es lo que habría que buscar. Eso lo que nos daría es que el rendimiento deportivo o rendimiento físico o rendimiento fisiológico sería el ideal para esa persona. Ok. de investigación. Lo va a ir poniendo Fernando, pero ahora me pregunta por una vez que obtenemos los datos con esta serie temporal, ¿vale? cómo se calcula y con los resultados que obtenemos cómo nos sirven, ¿vale? Pues mirad, a ver, como os he dicho, necesitamos cualquier sistema de los que tenemos ahora mismo que nos dé una serie temporal, una serie de datos en el tiempo. Ya os digo. Pues, una plataforma de presiones, una plataforma de fuerza donde podemos observar cómo va cambiando la proyección del centro de gravedad, nos da la aceleración del centro de gravedad, los picos de fuerza, en una plantilla instrumentalizada, si tenemos los sistemas en el tapiz de cómo valorar en dinámica también nos sirve. Una vez que tenemos esos datos, al igual que ocurre con las herramientas que tenemos ahora mismo, se puede utilizar. Mirad, ahora la mayoría pues sabemos de la herramienta matemática cómo puede ser la fuerza, cómo se valora la fuerza, la presión, la aceleración angular, qué más os puedo decir, la frecuencia de la zancada, la longitud de la zancada, todo eso son herramientas matemáticas lineales. Bueno, pues en dinámicas no lineales las herramientas son un poquito más complejas. En nombres, ¿vale? Tenemos la DFA, tenemos el método de subrogación, la dimensión de correlación, lo que buscamos con cada una de ellas es decir cómo de caótico o cómo de complejo es ese sistema. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, los que más se están utilizando en biomecánica son el exponente Eliapunov, ¿vale? Lo repito, el exponente Eliapunov, una palabrota ahí grande, que lo que estudia es la sensibilidad a los cambios en los sistemas, es decir, si el sistema es más o menos caótico, lo que pasa es que el exponente Eliapunov lo utilizan personas o grupos de estudio muy determinados. Lo que más se está utilizando son las entropías, ¿vale? Tenemos la entropía aproximada, la entropía muestral y la multiescala, que lo hizo o lo inició la doctora Madalena Costa del RayLab Institute de Harvard, en Massachusetts, y es lo que más se está utilizando en biomecánica. ¿Por qué? Porque las entropías lo que nos dan es la regularidad, cuánto de regular o irregular o variabilidad es un sistema y cómo depende de las distintas escalas. Es muy interesante esto, porque, como os he dicho antes, no trabajamos a una sola escala, trabajamos a diferentes escalas. Cuanto más escalas tengamos, más variable es el sistema, más adaptativo. Y después, la otra herramienta que utilizamos mucho es la irreversibilidad temporal, es la que estamos utilizando nosotros ahora en la Universidad de Sevilla, junto con la multiescala. Es muy fácil de entender. Si os muestro la gráfica otra vez, ¿vale? Mirad, se ve bien la gráfica, vamos, simplemente con que veáis cómo es la campana de Gauss, ¿vale? ¿Se ve? Vale. Si yo invierto esa campana, tengo una campana, pero al revés, ¿correcto o no? ¿Vale? A ver, ahí, tengo una campana, pero al revés. Entonces, la irreversibilidad temporal lo que hace es leer al revés, invertir la lectura de una señal. y entre el punto más alto y el punto más bajo se produce o se crea lo que se llama un índice de asimetría. Bueno, pues, es tan fácil como decir que cuanto más, cuanto mayor el índice de asimetría, cuanto más asimétrico es esa lectura, más irregular, más variabilidad, más capacidad de adaptación, menos predecible, más adaptativo y por lo tanto, que es lo que nos interesa, es más sano es el sistema. ¿Vale? Y lo importante aquí, Fernando, para investigación y para clínica es que lo que hacemos es que no tenemos que comparar a ningún sujeto con nadie. No tenemos que dar una normalidad, tenemos que dar la naturalidad. Oye, si vemos correr a alguien nos da valores que pueden ser por encima o por debajo de los valores normales de frecuencia, de presión, de tiempo de vuelo, de tiempo de contacto, pero ese paciente no se ha lesionado nunca y pues algo tiene que haber. Bueno, pues se puede haber adaptado esa adaptación. O sea, lo hace ser un sistema sano y no tenemos por qué tratarlo, no tenemos por qué hacer nada. ¿Vale? ¿Cómo se aplica también? Pues se aplica, mirad, ahí, por si queréis, hay una página muy interesante que es del Consejo Superior de Deporte donde también colaboré, que es un programa que se llama DIN Líder, D-N-I, de Dinámicas, L-I, de Lineales, de Dinámicas No Lineales y DER, de Deporte. ¿Vale? DIN Líder. Estupendo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace, qué es lo que se estaba trabajando ahí? Pues lo que se estaba trabajando es la capacidad que tenemos de prever si un atleta está en predisposición de lesionarse o no. Fijaros lo importante que puede ser eso. Con un estudio simple sobre un tapiz rodante y valorar lo que os he dicho, tiempo de vuelo, tiempo de contacto, la frecuencia, la zancada, la frecuencia zancada, la longitud de la zancada, cosas que lo tenemos en nuestro día a día prácticamente, si le aplicamos estas herramientas, podemos decir cómo se está comportando el sistema motor, el sistema muscular, si está sano o no está sano. Si vemos que va perdiendo regularidad, ¿vale? Que va perdiendo variabilidad, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que se está acercando a una lesión por sobrecarga, por fatiga o por lo que sea. ¿Qué hacemos? Adaptar los entrenamientos a esa situación. Pero es que voy más, que es la otra parte de lo que estamos trabajando ahora, que es cuando un deportista está lesionado, cuando vuelve a la actividad, cuando hacemos que se reincorpore a los entrenamientos y a la competición. Nos basamos en datos como pueden ser las ecografías, la radiografía y tal, pero nos seguimos basando en un aspecto que es muy subjetivo, como es ¿cómo se siente el deportista? Oye, ¿te duele? ¿No te duele? Esa molestia, a mí es una palabra que nunca me ha gustado, que es una molestia. ¿En cuánto se mide una molestia? ¿Cuántos grados tiene esa molestia de lesión o de no lesión o de que hay un problema? ¿Cuántas veces hemos escuchado o yo que he estado trabajando con deportistas profesionales, cuántas veces le hemos dicho bueno, dependiendo de tus sensaciones trabaja más o trabaja menos o da más intensidad o da menos? No, ahora tenemos herramientas objetivas que nos pueden decir si ese sistema ya está totalmente sano, si has recuperado toda esa variabilidad o no la has recuperado. Entonces, en ese momento le podemos decir a partir de ahora tú estás en las condiciones óptimas para volver a hacer tu actividad y es importantísimo sobre todo en el deporte profesional pero también en el deporte aficionado, cuántos deportistas amateur hay con el boom este por ejemplo del running, del trail y de todo esto que nos vienen y nos preguntan yo es que tengo molestias, ¿puedo ya correr? ¿puedo seguir haciendo la actividad? Y ahora mismo ¿qué es lo que le decimos? Hombre, los datos que tenemos pero vas a tener no, en tus sensaciones no, mira, hay datos que nos dicen que tu sistema motor está ya en condiciones puedes hacer tu actividad o no, mira, todavía te está recuperando no ha llegado a tu valor máximo de regularidad por lo tanto no está totalmente sano es importantísimo ¿vale? tanto a nivel clínico como a nivel de investigación ¿vale? Ok Sí Sí, sí, sí es algo de lo que hemos hablado lo que me comenta Fernando es algo que yo le digo en clase que ya lo he comentado aquí que es lo de que tenemos que diferenciar entre lo que es anormal y lo que es patológico pero vuelvo a insistir Fernando es que claro ahora mismo si lo hacemos desde nuestro punto de vista determinista ¿vale? o lineal si alguien se sale de los valores normales la mayoría que hacemos tratamiento algo que a ti no te gusta mucho las plantillas directamente sin pensar oye hay una adaptación esa persona lo necesita o no lo necesita si nos ha llegado para hacerle un estudio y nos encontramos con que hay valores fuera de la normalidad pero el paciente no indica ningún problema hasta ahora decimos bueno pues no actuamos pero no sabíamos por qué simplemente si no le duele o si no tiene problemas pues seguimos no ahora podemos decir si ese sistema con esas condiciones está sano o no si no está sano vamos a tratarlo porque estaremos previniendo la lesión pero si está sano no hay que hacer absolutamente nada entonces una cosa es que esté fuera de los límites de los valores que nosotros consideramos como normales y otra es que eso le suponga un problema sea ese paciente tenga sea patológico o no sea patológico y eso es una de las partes importantes de la aplicación de las dinámicas no lineales ¿vale? dime vale vale bueno pues lo que me pregunta Fernando es en qué estamos trabajando actualmente para aplicar las dinámicas no lineales en podología y podología deportiva antes me has preguntado Fernando que no lo he dicho las herramientas ¿vale? mirad estas herramientas matemáticas perdón las aplicaciones ¿vale? estas herramientas matemáticas tenéis posibilidades de obtener una serie de aplicaciones tanto para el móvil como para el ordenador donde lo que te hacen es tú metes esos datos de esa serie temporal y te dan los resultados de las distintas herramientas que hemos hablado antes de la entropía multiescala y tal yo os recomiendo por ejemplo la página web del RayLab Institute R-E-Y-L-A-B ¿vale? RayLab Institute que es de la Universidad de Harvard donde trabaja el doctor Ari Goldberger y la doctora Madalena Costa que trabajan ellos no tienen ningún problema en que se les manden estas series temporales y ellos te devuelven los datos y además son gente muy muy escrupulosa con los datos de los demás y no lo utilizan luego sin explicar o referenciar quién se los ha mandado si ellos lo necesitan te pide tu autorización y tal pero es muy fácil lo hacemos a través de su página y ellos te dan los resultados también la página es UNO1 ¿vale? 1 Biomecánic 1 Biomecánic es la página web del laboratorio biomecánica de la universidad donde yo hice mi estancia predoctoral que es la universidad de Nebraska en Omaha en inglés es University of Nebraska at Omaha 1 se dice así la página UNO y ellos también ellos trabajan mucho sobre todo con biomecánica con dinámicas no lineales y con biomecánica y después si lo queréis tener en vuestro ordenador o en el o en el móvil hay un programa que se llama CDA ¿vale? que es de Chaos Data Analyzer Analizador de datos caóticos en MATLAB que creo que todos lo conocéis o tenéis idea de lo que estoy hablando el MATLAB también tiene algunas herramientas no lineales y en el último con el que estamos trabajando que es bastante interesante es el HRV4 son las siglas de Heart Rate Variability variabilidad de la frecuencia cardíaca pero puedes meterle los datos de cualquier otro sistema que te hace el cálculo de la irreversibilidad temporal y los cálculos de la entropía multiescala ¿vale? o sea tú le metes los datos te da los valores finales y las conclusiones son cuanto más alto más variabilidad cuanto menos menos variabilidad ¿vale? luego ¿en qué se está trabajando? pues mirad a ver como os digo en la Universidad de Nebraska que son punteros en esto están trabajando en todo lo que os podáis imaginar de biomecánica trabajan en como por ejemplo el Parkinson afecta a la biomecánica están trabajando con niños con espina bífida en como afectan al desarrollo motor de esos niños trabajan con deportistas de fútbol americano con lesiones con traumatismos cerebrales que están teniendo muchos problemas con esto en Estados Unidos más cercanos a nosotros en la Universidad Pablo de la Vida está mi mentor que es el profesor el doctor Pepe Naranjo que trabaja mucho con variabilidad de la frecuencia cardíaca trabaja muchísimo tiene unos estudios muy muy interesantes hay uno sobre cómo la la variabilidad o el caos es un es un ejemplo de estar sano en la frecuencia cardíaca y más a nosotros a nivel de la Universidad de Sevilla yo estoy trabajando en en dos cosas uno con con la ahora es profesora ya de la Universidad la profesora Amanda Páez que es su tesis doctoral donde estamos trabajando en unir los valores del FPI del Food Posture Index con fatiga muscular y como eso tratándolo con dinámicas no lineales lo que estamos intentando valorar es cuál de esos tres grupos pronado neutro supinado puede producir o puede hacer que la persona tenga más fatiga al realizar un ejercicio físico y si son sanos o no son sanos esos sistemas cuál de ellos es más variable cuál de ellos es menos predecible esa es una de las que estamos trabajando y la otra que estamos empezando ahora es aplicar las dinámicas no lineales en un estudio comparativo en la marcha normal con la no sé si conocéis la marcha nórdica el nordic walking la gente que que anda con los bastones que se está utilizando mucho y te lo digo Fernando lo iba a hablar en clase pero te lo digo ya a ti a los que estén de los de los alumnos se está utilizando mucho como recuperación de lesiones el trabajar con el nordic walking y sabéis que gracias al uso de los bastones se disminuye la carga que reciben el miembro inferior ¿vale? entonces a personas que puedan tener alguna lesión o que puedan tener alguna patología que le impida correr por ejemplo pueden volver a la actividad con el nordic walking porque disminuye muchísimo la carga en articulaciones del pie de la rodilla y de la cadera entonces estamos trabajando en cómo se adapta el control motor al uso de los bastones con las dinámicas no lineales y después si quieres otro caso otro trabajo es el que hizo la doctora Mariola Sánchez en el Centro Andaluz Medicina y Deporte con nuestra ayuda que es cómo influye la velocidad a la que se corre en el tapiz rodante sobre la variabilidad de la de la marcha porque eso es otra ya cada vez se ve menos pero cuando tú haces un estudio a un deportista lo pones a una velocidad concreta ¿vale? para poder valorar con otros con otros trabajos ¿qué pasa? que no todo el mundo a una velocidad concreta corre de la misma manera a algunos le puede parecer más fácil a otros más complicado si tienes una longitud de miembros inferiores más larga la zancada será distinta a uno que sea un poco más bajito entonces trabajamos sobre cómo influye esa velocidad lo que hacemos normalmente en los trabajos es tomar tres series temporales de lo mismo de equilibrio de carrera y tal y luego aplicamos las dinámicas no lineales a esas tres series para ver si las tres se comportan igual si somos capaces son reproductibles y son fidedignas ¿vale? entonces en eso es lo que estamos trabajando actualmente perfecto mira yo como libros de cabecera ya os he comentado uno que es muy sencillo y es para empezar a entender todo este tema que es el de James Glake que lo escribió en 1987 pero ha tenido diferentes ediciones hay una última de 2018 que se llama Caos la creación de una ciencia perdonad lo que me ha preguntado Fernando son referencias bibliográficas yo lo voy a decir y luego se lo pasaré a él para que él lo escriba ¿vale? entonces como os digo el libro de James Glake es el libro de cabecera hay otro del doctor Nick Sterjow que es el director del laboratorio biomecánica de Omaha está escrito en inglés pero se traduce como la análisis no lineal para la variabilidad del movimiento humano eso en biomecánica es básico porque además es muy sencillo pero te explica muy bien todas las herramientas cómo se utilizan para qué sirve qué le puedes sacar de conclusiones a esas herramientas cómo analizar en carrera cómo se deben de hacer los trabajos en carrera andando para que la metodología sea la correcta entonces se llama así análisis traducido está en inglés análisis no lineal para la variabilidad del movimiento humano hay otro libro que se llama que es en inglés del doctor Per Back que es cómo trabaja la naturaleza un estudio crítico de la auto autoorganización y después hay muchos muchos artículos de revistas os recomiendo los de Madalena Costa doctora Madalena Costa que es del instituto del rey la instituto de Harvard que ella es la creadora de la entropía multiescala y la irreversibilidad temporal y ahí tiene uno en el con Ari Goldberg en el científico América que se llama caos y fractales en la fisiología humana y eso es muy bueno y después bueno no es porque sea un poquito vanidoso pero en podología hay pocos y si queréis hay uno en la RAM la revista andaluza medicina del deporte que fue parte de mi tesis que estudia con la entropía muestral la variabilidad de la proyección del centro de gravedad en sujeto sano ¿vale? con eso tenéis para empezar no aburriros y por lo menos que tengáis una idea muy buena de lo que son las dinámicas no lineales y cómo se aplica vale yo voy explicando mirad me ha dicho Fernando que nos quedan cinco minutos y lo que os pone ahí porque él lo vio y aunque no tenga que ver con dinámicas no lineales bueno para que veáis también que trabajamos en diversos aspectos es un estudio publicado en BMC Health que es un estudio hecho con el compañero Manuel Coeña y está recién salido del horno poquito 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 tiempo como si lo podéis ver ahí en la en la imagen ¿vale? y bueno pues habla sobre es un estudio sobre la salud del pie en poblaciones gitanas ¿vale? estamos trabajando con minorías étnicas concretos con población gitana aquí en Andalucía y lo primero que hemos hecho ha sido un estudio de cómo se percibe la salud del pie y la ayuda que puede ser la podología ¿vale? en esa salud del pie de la población de la población gitana nos hemos basado en en el en el programa o en el en la encuesta de salud del pie que hay editada por ahí que está validada encuesta de salud del pie y a partir de ahí pues lo que sí hemos hemos encontrado es que hay muchos déficit de salud todavía en poblaciones sobre todo con cierta tendencia están un poquito más discriminadas o más alejadas de lo que es la sociedad actual sobre todo en personas que tienen dificultad a la hora de llegar al sistema sanitario incluso público entonces bueno en ese de eso va el el estudio que hemos realizado y también para ayudar un poco a la podología a los podólogos y podólogas que conozcan qué necesidades tienen estas personas y cómo podríamos ayudarlas ok muchas gracias muchas gracias Fernando y te animo a que sigas con esta idea que el uso de las nuevas tecnologías para divulgar todo lo que tiene que ver con podología y además por lo que estoy viendo pues tenemos mucha conexión en cómo pensamos en qué puede la podología cómo puede trabajar y en qué es lo que puede hacer así que bueno estoy a vuestra disposición y lo que necesitéis venga hasta luego y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos